Se imaginan que a pasar de que me digan en Cuba que mi niño venía con síndrome a casi perderlo a la hora de dar a luz que a última hora fui cesárea de urgencia porque el niño estaba convulsionando a llegar a un país pues desarrollado donde hay todas las tecnologías necesarias para que el embarazo no tenga complicaciones bueno, de eso más o menos le quiero hablar hoy, ya casi está amaneciendo, son las 7 de la mañana y hoy tengo una consulta muy importante, ya son 7 meses de embarazo, estoy a 2 meses ya de dar a luz y la verdad es que tengo muchas cositas importantes que decirles, quédate hasta el final del video que va a estar muy interesante besitos los quiero, comencemos Bueno, ya estamos aquí en el consultorio, bueno en la clínica, qué consultorio, quita esa mentalidad de Cuba en la clínica, que después de más adelante les voy a comentar que todo el proceso de cómo fue encontrar la clínica porque aquí no es como en Cuba que pues en Cuba tú vas al hospital y ya no tienes como un médico especializado pero bueno aquí sí tienen que buscar un ginecólogo y otra cosa, ustedes se imaginan familia, vayanme dejando en los comentarios si ustedes se imaginan cuánto me ha costado hasta la fecha el embarazo déjenme en los comentarios hasta ahora, cuánto ustedes creen que me ha costado hasta la fecha el embarazo bueno lo primero que me hicieron fue me van a hacer análisis del azúcar para ver lo de diabetes gestacional y te mandan a tomarte esto, que en Cuba yo no hice esto, te mandan a tomarte esto completo que es como algo bien azúcar que te raspa la garganta y pues tengo que esperar una hora pero ahora me van a ver el latido del corazón del bebé, cuánto mide la barriga, todo ese proceso bueno familia ya terminé, voy a encontrarme ahora con mi esposo y bebé lian que están en el parque jugando hubo una noticia muy importante que el día 18 de enero pues es mi fecha oficial de la cesárea más adelante les explicaré por qué es cesárea pero yo la tenía para el día 25 pero bueno me la adelantaron para el día 18 ya me hicieron los análisis, me hubiese gustado hacerles como un videito de cómo fueron los análisis porque ya les digo, es otro nivel, ni decirles cómo eran los análisis en Cuba que ya más adelante también les comentaré sobre eso porque la diferencia es enorme, enorme y nada, voy a desayunar algo porque tengo hambre imagínense que no he desayunado absolutamente nada porque para hacer la prueba te aconsejan no comer nada para no vomitar porque pues es muy dulce el líquido y para no tener, para no tener que vomitar, tener que repetirte la prueba pues entonces te dicen que no comas nada, que vengas con el estómago vacío y ya estoy viendo a bebé lian y mi esposa bueno, vinimos ahora a Walmart porque necesitaba comprar algunas cosas para la casa de comida como carnes y eso que ya se van agotando ya es como el reabastecer lo que se ha acabado de la semana y bueno, como eran dedos de chef que ya en otro vídeo ya les comentaré esa gran noticia que tengo para darles a ustedes pero ahora tengo que ir a comprar sobre todo carne de cerdo, pollo que tampoco ya quedaba mucho vamos a ver bueno, ya hicimos la compra de Walmart ahora sí voy a la casa porque bueno, tengo que ponerme a cocinar rapidito y bueno, comentarles muchísimas cosas bueno, familia, aquí en lo que me pongo a hacer estas pechuguitas voy a hacer pechuga hoy y arro amarillo les voy a ir comentando cómo ha sido todo el proceso de mi embarazo pero antes quiero empezar a comentarle cómo fue el proceso en Cuba para los que me siguen desde ahora que no vieron todo el proceso o cómo fue en Cuba les voy a hacer un breve resumen ya que en Cuba pues yo pasé de que me dijeran que Elían venía con síndrome a que tenía muchos problemas, pasar de un ingreso a otro y de casi perderlo a la hora de la cesárea y bueno, familia, aquí ya está con aliño y todo incluido aquí yo le eché, lo ven así como ese colorcito porque le eché salsa teriyaki ya que voy a hacer pechuga de pollo a la salsa teriyaki inventado el nombre por mí vamos a ver después la degustación del chef principal que de hecho tengo puesto su delantal y todo del abuelo cubano porque tengo que comprarme uno yo ya que soy yo de chef entonces yo lo dejo cuando lo aliño lo dejo alrededor de 15-20 minutos para que coja bien el sabor y entonces a lo que me voy a poner a picar las verduras y eso para hacer el arroz amarillo balance ahí muy bien bueno familia, como ven ya estoy acostada que la verdad que lo último que voy a ir yo haciendo la comida porque ya después me tuve que poner a hacer cosas importantes que ya les hablaré más adelante con otro video que no les podía comentar ahora y entonces pues se me fue toda la tarde y a la noche y ahora mismo estoy súper cansada pero súper cansada y mañana es un día súper súper importante porque mañana tengo mi primer ultrasonido 5D en mi vida porque en Cuba los que me hacían eran 2D 2D que es nada más en blanco y negro que casi no se ve nada y a veces ni se entiende lo que están enseñando y entonces pues nada mañana tengo ese ultrasonido que todavía no quepo en mí misma porque tengo tanta emoción por ver el bebé por ver la carita las facciones que supuestamente se ven bastante bien por verle los gestos que haga si bosteza, si sonríe si no sé lo que haga y obviamente ustedes lo van a ver también porque voy a hacer todo lo posible a ver si me dejan de todas formas el paquete que nosotros tenemos incluye grabación esperemos que sí se pueda hacer videos y todo eso para mostrárselo a ustedes para que vean para que ustedes se emocionen al igual que yo de todo eso déjenme en los comentarios si alguna madre pues se ha hecho este tipo de ultrasonido de 4D, 3D, 5D yo la verdad que ni sabía ni que existían lo supe por primera vez aquí y estoy súper emocionada y bueno familia ahora sí voy en camino para el ultrasonido que la verdad no se puede imaginar la emoción tan grande que yo tengo pues de ver al bebé ver a quién se parece ver los gestos qué hace, todo creo que son 45 minutos de ultrasonido así que vamos a tener un poquito más bastante tiempo para verlo bien porque en todos los ultrasonidos anteriores pues ha sido bastante rápido así que van a acompañarme conmigo vamos a acompañarme conmigo vamos a acompañarme conmigo vamos a acompañarme conmigo bueno familia ya llegué de la clínica ya me ven con mi adelantar porque pues me tengo que poner a cocinar rápido ya les digo yo apenas le estoy grabando muchas cosas porque ya eso lo van a ver en otro video es que ando como loca adelantando en demasiadas cosas entonces nada familia esta clínica es como aparte de mi ginecólogo esto tuvo un costo aparte no sé si en la clínica donde yo me atiendo pues me hagan un ultrasonido 4D o algo así pero la verdad es que como yo nunca me lo había hecho pues obviamente tenía mucha curiosidad en saber de cómo se veía y realmente en los folletos pues sí se veía súper bien se veían las manitos se veían el rostro y todas esas cosas y pues yo tengo que probar a ver que yo quiero ver a mi bebé por primera vez aunque obviamente yo con Lía no lo hice tampoco me morí pero si esta tenía la oportunidad pues la iba a aprovechar y déjenme decirle que es idéntico idéntico a Lía idéntico la nariz la boca los cachetes todo idéntico a Lía ya por aquí le voy a estar poniendo videitos para que lo vean y me digan ustedes si realmente se parece a Lía yo pongo por aquí le voy a poner una fotito de Lía cuando chiquito para que ustedes vean y comparen y me digan si realmente se parece o no y me lo dejan en los comentarios y bueno vamos ahora a la parte que yo sé que ustedes quieren saber que es cuánto me ha costado el embarazo hasta ahora en los Estados Unidos todavía tengo el delantal porque estoy cocinando estoy aprovechando los momentos que tengo para hablar con ustedes pero bueno antes de decirles cuánto me costó miren qué monada que me lo dieron en la clínica hoy cuando hice el ultrasonido 4D 5D miren ese es el latido de bebé arcoiris qué lindo podías escoger el peluche que quisieras pero bueno Lían le gustó como él es hermanito Lían le gustó más el perrito que creo que es un bulldog y ahí está el latido y bueno antes de decirle el precio de lo que me ha costado hay que tener en cuenta de que aquí en Estados Unidos es muy necesario casi obligatorio no es obligatorio porque lo puedes tener o no pero bueno diría yo casi obligatorio tener seguro médico porque así obviamente te sale mucho más económico todo de la salud en mi caso yo tengo seguro médico de mi esposo del trabajo y con eso obviamente el seguro te paga pues gran parte de lo que te cuesta el parto y yo como soy cesárea pues es más caro pero hay que tener en cuenta y algo muy importante es que en Estados Unidos que desde Cuba tú oyes la salud en Estados Unidos es costosa y no digo que no pero bueno tienes posibilidades si eres embarazada de bajos recursos que no te puedes permitir pues pagar el embarazo tienes el seguro del Medicaid que eso te lo cubre absolutamente todo todo el embarazo tú no tienes que pagar absolutamente nada y de hecho también existe el WIC que es para ayudar a las madres embarazadas de bajos recursos con las cosas necesarias para su bebé desde leche pañales pamper pues todo lo que necesita el niño cuando nace de la comidita todas esas cosas pues el WIC se encarga de eso y el Medicaid pues te ayuda con todos los gastos todos o sea tú no tienes que pagar absolutamente nada durante el embarazo las consultas el parto todo en el hospital todo lo que te hacen en el hospital no tienes que pagar absolutamente nada que imagínense que en Cuba pues te dicen que eso en Estados Unidos no existe que tú tienes que pagarlo todo que si aunque seas pobre lo que sea pues tienes que pagar y realmente es lo contrario porque pues aquí si eres embarazada de bajos recursos pues tienes esa posibilidad de pues presentarte al Medicaid después al WIC y pues ellos te dan te aprueban y te dan la ayuda que tú necesitas porque les digo tengo amistades que pues han dado a luz aquí con el Medicaid y no han tenido que pagar absolutamente nada y la han atendido como vaya como si estuvieran pagando que no existe una diferencia si pagas o no te la están atendiendo como si hubiese como si hubiese pagado lo que solo cubre el gobierno de los Estados Unidos en mi caso que ya les había comentado yo pues tengo el seguro médico Blue Cross of Shield creo que se llama así que es del trabajo de mi esposo porque él tiene como un paquete familiar que incluye el niño y a mí yo tuve que pagar hasta ahora 3125 si no me equivoco 3125 dólares hasta ahora ya eso me cubre absolutamente todo lo de la cesárea todo en mi caso les digo fue más caro porque pues yo soy cesárea si hubiese sido parte natural pues es más barato pero como la cesárea lleva operación y todas esas cosas pues es un poquito más caro pero imagínense que si seguro médico aquí realmente un parto te viene una cesárea te viene costando 20 mil 30 mil 15 mil dólares pero bueno gracias al seguro pues se me quedó en 3125 que no lo tuve que pagar como completo sino desde que ya me dijeron que ya me hicieron como el historial médico que ya el bebé si venía bien y todas esas cosas que fue a los 12 a las 12 semanas pues ya empecé a pagar mes a mes 775 dólares déjenme en los comentarios si ustedes han dado a luz aquí en Estados Unidos como es en su país que tan costoso es se han tenido que pagar si existe también este medio que el gobierno te cubre pues absolutamente todo ya les digo yo estoy hasta ahora estoy súper contenta porque a pesar que he tenido que pagar yo en mi caso pues no quise pedir ayuda entonces si tuve que pagar pero bueno yo estoy encantada con las consultas que he tenido el médico es excelente es en inglés pero obviamente hay enfermeras que hablan español y más o menos si tú vas aprendiendo también como el inglés te vas relacionando más con el idioma y también pues él te explica absolutamente todo y lo que más me ha gustado es que en cada consulta que he tenido te dicen si el niño tiene alguna de eso pero te explica mira es algo que es normal o que se va a quitar porque yo y bueno el papá y yo mi esposo y yo pues teníamos alterado algo en la sangre no sé algo pero bueno que el niño no le iba a afectar ni nada pero te explican eso en Cuba si me hubiesen dicho que mi esposo y yo teníamos eso te hubiese dicho el niño ya viene con un problema ya hay que ingresarte ya es todo un problema que como madre cuando te dicen que el niño viene con algún problema tú te pones de los nervios y lo primero que haces es buscar en YouTube y en Google todo relacionado con eso y te alteras y al final eso lo afecta al niño entonces me ha gustado la diferencia de cómo te explican las cosas en Cuba a cómo te la explican aquí que es más como normal no te va a afectar nada al bebé el bebé está sanito está todo bien y hacen que de que tú pues no te no te preocupes tanto no te estreses y ya les digo la atención me ha encantado y eso que todavía no he visto nada relacionado con el hospital además las consultas aquí son otro nivel la cama súper esterilizada la higiene aquí es increíble aquí pues con la toallita que te quitan el gel que te echan para el ultrasonido es una toallita para todas las embarazadas yo siempre llevaba mi pañuelo para limpiarme yo con mi pañuelo porque es una toallita para todas las embarazadas y ustedes imaginarán la cantidad de gérmenes pues que eso contiene así que nada familia más o menos ya saben de cuánto me ha costado a mí díganme a ustedes en los comentarios cuánto les ha costado a ustedes si ha sido más caro si ha sido más económico eso más o menos aquí en Odessa no sé si en otros estados sea más caro sea más económico la verdad no sé le estoy dando desde mi punto de vista y desde mi experiencia que hasta ahora les digo estoy totalmente contenta y sobre todo hoy con el ultrasonido que me quedé impactada con la gran tecnología de que tú ves lo porque en el ultrasonido a veces yo ni entiendo lo que uno ve ahí porque no le ves bien los deditos sabes que el bebé está bien porque te dicen está bien pero no lo ves como bien y en ese ultrasonido pues tú ves absolutamente todo tú ves los deditos moviéndose si sonríe bueno sonríe hoy todo si sonríe si bosteza todo yo ya les dije que les iba a poner los videitos para que ustedes vieran conmigo y sintieran la felicidad que yo sentí porque sé que muchos de ustedes han estado desde el principio desde bebelía y pues yo sé que van a sentir la misma felicidad que yo sentí así que nada familia déjame seguir cocinando que ahorita viene ya mi esposo para comer y todo el proceso que cuando llega yo ya le tengo la comida y todo listo y todo fregado también porque me gusta como fregar mientras cocino para que no se me acumulen las cosas eso no lo soporto no soporto yo estar cocinando y ver una pila de reguero eso no me gusta entonces les sigo comentando cositas ahora ¿de qué color es? azul azul muy bien mi amor y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ya me tengo que tomar las pastillas mías de maternidad espero que hayan aprendido un poquito más de cómo ha sido mi experiencia hasta ahora en mi embarazo en los Estados Unidos y cómo había sido un poco hasta Cuba para los nuevos que han llegado al canal no olvides suscribirte que es totalmente gratis me ha ayudado muchísimo activa la campanita de notificaciones darle like seguidme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un próximo video besitos nos vemos chao chau